De puta madre Están ya puestos los dos de atrás Entrad, entrad Lo estamos perdiendo Es un chavalín incomprendido Como caiga un bombardeo Granada dentro de la iglesia Rápido, granada dentro de la iglesia Lo veo, lo veo Granada, granada Granada en mi mano Joder con los putos tiros Tiro granada dentro Infantería en ese muro, donde el camión ¿Dónde estáis, cabrones? Vamos ¿Dónde estáis? Están tirando bazookas dentro ¿Dónde estáis adentro? Joder, es la que me estoy haciendo aquí Estoy aquí Yo estoy por ventana Otro fuera Kenji, los tengo aquí, ¿tiene granada? Sí, es lo que iba a hacer Dios, no me jodas, tío Me mata un compañero, tío Hostia, no queda el punto, ¿eh? ¿Cuánto llevamos ya? 30 minutos O sea, hay un tío volando Dios, chaval, mira si no se ve una mierda con todos los nombres Me da lag de mirar los nombres Bombardeo Pues pues a ver si te vas a cargar de los nombres Me cago en la virgen Sí, sí, sí Oh, oh ¿Hemos capturado? Sí ¿Eso iba para nosotros? No ¿Qué haces? ¿Poner un garrie? Hay gente hasta dentro de las dobles a las monedadas El ministro es cayendo a Capilla Pasando a mi En 210 Tenemos mucha gente en el norte Ataco yo, ataco yo Todo redeploy en el airhead Órdenes del comandante Caliendo en el airhead Capturando ya Sí, vamos ¿Garrie defensivo o destruido? Garrie defensa destruido Por delante del punto No pasa nada Vete para atrás y pon el garrie Toma Suéltalo, suéltalo aquí Suéltalo Manteneros vivos Manteneros vivos ¿Ese camión que viene quién es? Soy yo, soy yo Soy yo, soy yo Vale, vale No, no, no Lo palmamos sí o sí No llegamos Sí, sí, sí Llegamos Sí, sí, sí Por un segundo Sí, sí, sí Por el vehículo Joder No sé de qué vehículo Vale, atacamos a Mahmood Tiene que mato a alguien Tiene Garrison y Airhead Atacamos a Mahmood Biddy's Creek Dio, chaval El garrie ese que hemos puesto Ha sido Full contact Qué bueno Uuuh, qué bueno Hostia Viene un camión Sí A ver, va el camión Le bloqueo Tíralo, tíralo 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 que me ha visto Y se han parado No sé si ha matado Son tres, son tres Son tres Y uno tiene Muy mala espuma Uno fuera Están disparando Vale, están fuera Están fuera los dos Están muertos Qué buena ¿Se le han comido la granada? No, no, no Les ha atropellado Les ha pegado dos tiros Bueno No hay pasiones que se hay arriba Verdad Es mi infantería Ahí, ahí Por aquí, por aquí Por aquí Ah, no Es Kenji, es Kenji Hostia Sí, sí Pero tienes infantería ahí Y me matan Atropella 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 Ah Donde el camión Sí, por donde estoy yo Tengo dos Vale Meteros, meteros, meteros Meteros Todo el mundo dentro Que nos los comemos Al lado del camino Está el Opi suyo El Garry Creo que es un Opi ¿Eh? Y me da mi Cabrón Hay un tío Hay un tío A 10 metros Mío Muerto Hostia Están muertos Dios, chaval Médico, médico Hay uno en la otra esquina En la otra esquina David Joder, me la mano Dios mío Qué malo soy No No David Batalún Batalún Hostia Se han Se han Médico Como 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 no me levante Este fusilo ¿Eh? ¿Te vas a marir, cabrón? ¿Cómo vas a fusilarle? Quitaron el Garrison Que pusiste antes Levántame Que te fusilo Gracias Han tirado Suministros enemigos ¿Eh? Han tirado ¿Han tirado Un A-Head? ¿O es nuestro? No, no, no Es suyo Es suyo Es Airhead suyo Muy optimista Este que ha tirado A-Head Buena Pues ya estaría todo ¿No? Sí Sí, ya está hecho GG Me piro La partida cada día Está más flojo aquí No te parece No te parece No te parece Que sí Cómprate un micro Larrillo GG Llevamos tres partidas aquí Tío De media hora Tronco Lo menos Qué partida Que hay La Virgen 8-7 Estas son las mejores partidas Mira quién estaba Hostia El Ronca de Mallorca Tío Que es muy flamen Increíble Ha subido de nivel Porque la gente le vota Pero para que se lo crea Hostia ¿No? No te parece